Si te alocas y me dejas, hacértelo hoy, la madrugada, la mañana, nos saludamos como si nada pasó. Lo que yo quiero es saciar la sed, yo sé que tú quieres también, yo ya la conozco a mi no sé, yo sé que tú a mí también. Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa, simplemente tú y yo. Un movimiento espacial, algo especial, Andalucía, pues vamos a empezar. Al diente sal, que la bestia va a casar, vendiste la trampa y tú fuiste la que caíste. Y tú a ver, tú haces una bella cosa, no soñarás con flores después de una buena rosa. Y tú a ver, que en mi cama no es celosa, sin orden ni arresto, pero yo salgo con mi esposa. Y tú a conozco a mi aparte, le digo cositas que enamoren. Y si es posible regalo flores, que eso le gusta, y acompañarla con botella de roce, roce. Y tú a conozco a mi aparte, le digo cositas que enamoren. Y si es posible regalo flores, que eso le gusta, y acompañarla con botella de roce, roce. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Me gusta mi lela cerca de mí, de la lenta acariciarla, de controlarla por la cintura garala y de su bala. En un rincón es con el mundo cantigarla. Es como un duelo, pa' provocante poner sus manos en el suelo. Y a Dios cuando más me le pego y la anhelo y la deseo, cuando la nena acelera no tiene freno. Yo mi lena, que me aplasta el campo, el difícil es olvidarse. Es un propio y la manera de menearse y de entregarse. Él se lo disfruta y no quiere desplegarse. Hoy voy a convertir como si no se hiciera mañana, mañana. Hoy te haré cosas que no te dejarán con las ganas de parar. Quiero besar cada parte de tu cuerpo. Te has convertido en mi mayor tormento. Besar tu cuerpo y pagando poco a poco. De solo pensar yo me sigo volviendo loco. Con mí me das siempre una mirada. Que dice tanto, pero tú no dices nada. Si te la sale y la decisión tomará. Sería la única que en mi vida le hará. Yo mi lena, que me aplasta el campo, el difícil es olvidarse. Es un propio y la manera de menearse y de entregarse. Él se lo disfruta y no quiere desplegarse. Cuando tú y yo bailando hacemos el amor con mi opa. Tú y yo. El capitán Yandel, el patrón Yandel, la leyenda. Llegaron los de Reiti, el patrón. High Society, Chancho. La alta jerarquía. Quito, Nero, el fino como el dinero. Sencillamente, la sociedad del dinero. Los ricos y famosos, alta jerarquía. La alta jerarquía.